en Facebook también. Hola, hola, mi gente. Qué bueno. Otro jueves más aquí saludándolos y contestando sus preguntas de inmigración y dándoles la última información sobre inmigración. Así que vayan preparando sus preguntas que estoy lista para contestarlas todas. Cuéntenme cómo les ha ido aquí en Houston. Yo sé que estamos un poquito preocupados por todo lo que está pasando del COVID-19 que sigue en aumento. Esto no para. Y yo sé que hay mucha gente que ya nuevamente han tenido que dejar de ir a trabajar. Estamos. Yo me incluyo ahí. Más encerraditos. Hola, hola, Carla. ¿Cómo tú estás? ¿Trabajando desde la casa? ¿Cómo está tu vida? Estoy trabajando precisamente desde mi carro. Estoy estacionada. Porque, bueno, vengo de una junta, pero es sumamente importante mantener a nuestra gente informada. Y, pues, hay que estar pendiente de todas las cosas que pasan en inmigración, sobre todo porque hay cosas muy grandes que cambian a diario. Y, pues, Naime, nuevamente gracias por darnos esta información y por conectarte sabiendo que estás muy ocupada y tienes que tomar un espacio cada jueves para poder darnos la información y seguir dándonos esperanzas de poder arreglar nuestro estatus en este país. Así es. Eso es lo que quiero siempre. Darles esperanzas. Que vean que aunque escuchen una que otra noticia mala por ahí, que se nos hagan las cosas más difíciles, no todo es imposible. Siempre hay que tener esperanza. Siempre tenemos que tener fe. Que con la fe, pues, se mueven montañas. Y yo estoy aquí para ayudarlos a mover esas montañas. Así que vamos a hablar de lo que ha sucedido en estos últimos días. Aquí tenemos varios saludos en Facebook de José García. Hola, Isabel Cruz, María Martínez. Bendiciones a todos ustedes y gracias por su, por conectarse con nosotros, por su apoyo, como siempre. Igual en Instagram nos está saludando Salt and Pepper Love. Ay, me encanta eso. Bueno, vamos a hablar. ¿Qué está pasando con el DACA? Me están preguntando mucho. Pues, miren, el DACA, ya el presidente Trump dijo que va a volver a sacar otra propuesta para quitarlo nuevamente y que de esta manera va a tratar de cumplir con los requisitos. Si él dice que lo va a sacar ya la próxima semana, pues, sabemos que no va a cumplir con los requisitos de la ley de procedimientos administrativos porque esa requiere que se escriba, que se enseñe al público, que se le dé tiempo al público para comentar, etcétera. Así que, pues, vamos a ver qué sucede con esto. Por ahora, pues, claro, hay muchísimos abogados, incluyéndome a mí, que ya estamos haciendo solicitudes nuevas y permisos de viaje y todo. Hay otros abogados que se están aguantando a ver qué pasa. Yo, las personas que lo están haciendo conmigo, pues, saben que les estoy advirtiendo que esto puede pasar. Se puede, lo pueden eliminar en cualquier momento. Y, pues, les estoy explicando de los riesgos que hay con esto, como perder el dinero, por ejemplo, etcétera. Y todos mis clientes están sumamente claros de que, de los riesgos, de las recompensas que pueda haber, de los riesgos que pueda haber. Y, pues, todo lo hacemos responsablemente, pero, pues, nosotros con muchas ganas de que estos jóvenes puedan tener su DACA. Y ojalá, si en noviembre, en las elecciones, pues, ya no está Trump, que los DACA se conviertan en un beneficio permanente, que esto no sea algo temporero, que no sea algo que solamente sea un permiso, que sea algo que los lleve a una residencia permanente, a una ciudadanía. Vamos a ver qué pasa. Pero por ahora, pues, cautelosos, vamos a estar pendientes a las noticias. Todavía no hay nada definitivo de lo que va a hacer el gobierno con el DACA por ahora. Otra noticia bien interesante, inhumana, egoísta. Bueno, yo no sé ni cómo más describir esto que está haciendo el gobierno en estos días con los jóvenes que vienen a los Estados Unidos a estudiar. Muchos de ellos en las mejores universidades de los Estados Unidos, que ha sido el sueño de toda su vida. Estos muchachos se esfuerzan para estudiar, ser los mejores en su clase, para que los acepten en una buena universidad en los Estados Unidos. Y ahora el presidente le está diciendo, si no arriesgas tu vida, te expones al COVID y vas a las clases en persona, te voy a deportar. Miren qué cosa más increíble es esta. Pues, ¿qué es lo que dice el gobierno o el presidente Trump? Que si estos jóvenes están tomando todas sus clases en línea, como muchas de las universidades habían dicho que iban a hacer para proteger a sus estudiantes, que iban a dar las clases en línea, pues ya no les va a hacer válida su visa de estudiantes, que es la F1 o la M1, que también es visa de estudiantes vocacionales. Y que les tocaba a estos jóvenes irse del país o cambiarse para otra escuela, que sí le diera las clases en persona. Una de las cosas que le podemos decir es que a los jóvenes, que según esta propuesta pueden tomar algunas clases en persona y otras en línea, y todavía van a poder tener su F1. Pero si son todas las clases virtuales, entonces ya no van a poder tener su F1. Así que tienen que estar bien pendientes, pueden ir viendo lo que está pasando. Por lo menos las buenas noticias es que instituciones tan prestigiosas como Harvard y MIT ya demandaron al gobierno. Así que esperamos que pongan un interdicto para que esto no se pueda hacer valer, porque nos parece sumamente injusto que estos jóvenes los obliguen a que tengan que ir a otra escuela, que no fue la que ellos soñaron toda la vida y se esforzaron por ir, porque simplemente el gobierno está diciendo o vas en persona y te arriesgas, o te vamos a quitar tu visa y te tienes que ir del país. Si estos jóvenes están contribuyendo a la economía, tú sabes lo que les cuesta a un estudiante internacional estudiar en los Estados Unidos, lo que les cuesta, apoyan a las universidades, las instituciones económicamente, va a ser una pérdida para todos. El que estos jóvenes ya no puedan estudiar en los Estados Unidos, simplemente porque está la pandemia y tienen que estar unos meses estudiando virtualmente. Así que esperemos que esto sea algo que con las demandas y el tribunal lo puedan resolver y no cede. Así que estas son las noticias más recientes y más importantes de esta semana. Así que si ustedes tienen cualquier pregunta acerca del DACA o de las visas estas de estudiantes F1, de lo que está pasando, me pueden hacer la pregunta y yo con muchísimo gusto ahora les voy a contestar aquí, que ya veo que tengo muchísimas preguntas en el Facebook. y vamos a contestarlas para que nos dé tiempo de contestar bastantes preguntas. Quiero saludar a dos o tres personas por aquí más, a ver quiénes tengo por aquí. Sara González nos está saludando, Armando Barrón, Carla, que nosotros lo conocemos muy bien. Muchísimos saludos, Armando. Así que Mayra Edith está por ahí también. Muchos saludos y vamos a empezar a contestar preguntas. Carla, ¿tienes algunas preguntas ahí que me quieran hacer? Sí, así es. Bueno, además de muchos saludos, como dices, Isabel Cruz dice, si una persona sufre violencia doméstica, ¿qué requisito tiene que tener para aplicar para la visa U? Hola, Isabel, yo espero que no estés en esa situación y si estabas, que ya hayas salido de esa situación, porque eso es lo primero que tienen que hacer. Para una visa U, el requisito principal es llamar a la policía. Si ustedes no hacen un reporte de policía, no se puede pedir la visa U. Ahora, me gustaría saber si, ¿verdad? Si eres tú o una amiga tuya, no nos tienes que dar los detalles, pero si la persona que ha sido abusada, si el abusador es ciudadano americano, residente permanente, y está en Casagua, que es más rápido y SAÚ, y no requiere la policía. Ahora, si no estás casada con esta persona o la persona que sufre la violencia doméstica, no está casada con esta persona, y esta persona no es residente ni ciudadano, entonces te toca llamar a la policía, hacer un reporte de policía, y ahí sí te podemos pedir la visa U. Ustedes saben que la visa U es para víctimas de crímenes en los Estados Unidos. Bien importante que entiendan, crímenes en los Estados Unidos. Si están fuera, si la violencia fue fuera del país, pueden haber otros remedios, pero no es la visa U. La visa U es para, si te pasa algo aquí como que te asaltan y te quieren quitar la cartera, estabas trabajando en tu camión de tacos y te forman a quitar el dinerito, violencia doméstica, delitos sexuales, hay muchísimos delitos que te clasificarían para una visa U. Así que a esta persona, pues lo primero que le digo es que se aleje de esa relación si todavía está, y luego que me llame a la oficina para hablar de los detalles, que con muchísimo gusto te puedo ayudar ya sea con tu visa U o con tu babua. Muy bien. María Martínez dice, hola abogada, Dios me la bendiga. Mi pregunta es que creo que mi hija nos puede pedir, ella es ciudadana americana, tiene 21 años, pero nosotros entramos ilegales. Hola, hola, y las bendiciones también te las devuelvo. Bueno, todo hijo ciudadano mayor de 21 años puede pedir a sus padres. Hay que ver si ustedes pueden arreglar aquí en los Estados Unidos, que son los que entraron con visa, me dijiste ya que no, o si alguien los pidió a ustedes o a sus padres antes de abril del 2001, o si uno de sus hijos es militar. Si es así, pueden arreglar aquí en los Estados Unidos. Si no, tienen que salir al consulado. Cuando salen del consulado, tienen que pedir perdón para el castigo de los 10 años. Y ese perdón, si tienen padres o esposos, residentes o ciudadanos. Así que danos más detalles o con mucho gusto llámame a la oficina, que ahí tienen el número, el 832-430-3030, y hablamos con calma. Ok, Pepita Hernández dice, hola, mi novio tiene TPS, él es del Salvador, pero tiene varios tickets por alta velocidad. ¿Esto le afectará su récord? No, los tickets por alta velocidad no te afectan en tu récord, no es un delito, es una infracción de tránsito. Ahora le digo que se cuide mucho, que si está por ahí manejando como loco a toda velocidad, sabe que le puede pasar algo muy serio, que se cuide. Pero no, para inmigración eso no le afecta. Muy bien, Román González dice, hola, recibí el EAD hace tres semanas y el seguro no llegó, ¿cuánto tiempo se estará demorando el social? El EAD es el permiso de trabajo, para los que no saben lo que es, y usualmente después del permiso de trabajo te puede llegar el seguro social. Nosotros siempre que pedimos el permiso de trabajo, marcamos para que le llegue a la persona el seguro social. Pero acuérdense que con esto de la pandemia todo ha cambiado, el seguro social estuvo un tiempo cerrado y a veces no llega automáticamente. Así que si le dan un tiempo razonable, yo diría que un mes, mes y medio, dos meses máximo, y no te llega el seguro social, tienen que ir a la oficina del seguro social a solicitar su tarjeta del seguro social. Muy bien, Jairo Noguera dice, abogada, yo entré con visa de turista, pero me asaltaron y me robaron la visa. Si estoy con una ciudadana, ¿puedo arreglar? Claro que sí, si estás con una ciudadana y entraste con visa, puedes arreglar aquí en los Estados Unidos, es muy rápido, en unos meses ya va a tener tu permiso de trabajo, tu permiso de viaje, seguro social, licencia de conducir, y luego en unos meses más te dan la entrevista y tienes tu residencia permanente. Ahora, tú tienes que tener prueba de que entraste legal y si no la tienes, porque me dices que te asaltaron y te la robaron, lo podemos pedir al gobierno. Lo primero que hay que hacer es pedirle esa copia de tu I-94, que es el cartoncito, y cuando tengamos ya la prueba de que entraste legal, que eso se hace por medio de una folla, ya entonces te podemos hacer la petición. Como dije, todo así de rápido, permiso de trabajo, permiso de viaje, por haberte casado con una ciudadana, todo es muy rápido. Muy bien, Mayra Edith, que es amiga nuestra, dice, Hola guapas, hoy se vence mi tarjeta de residencia y estoy en transición de trabajo con mi empresa. Como no he podido tomar las huellas, no tengo excesión de la tarjeta. ¿Qué puedo hacer? ¿O tendré problemas para continuar con el proceso del nuevo empleo? Hola, Mayra. Bueno, Mayra, cuando tú eres residente permanente, el que tú no tengas la tarjeta vigente no significa que tú dejas de ser residente permanente o que estás un plazo sin residencia. Eso no es. Es lo único que no tienes tu tarjeta. Lamentablemente, como todos sabemos, por la pandemia, pues están cerrados las oficinas donde te puedes tomar huellas, para eso mismo que tú dices, para la extensión, etc. Así que lo único que le tienes que decir a tu empleador es que veas que tú eres residente permanente. Yo a muchos clientes que me lo piden los empleadores, pues les hago una carta donde les explico el proceso. Les digo, mira, tu empleado está autorizado para trabajar en los Estados Unidos porque es residente permanente. Ya solicitó la renovación de su tarjeta, que es lo único que se vence. Es la tarjeta porque el gobierno quiere su dinerito cada 10 años, ¿verdad? Esto no es que se te vence la residencia. Lo único que se vence es la tarjeta. Es bien importante que todos lo entiendan, no solo tú, Mayra. Así que cualquier problema que te ponga tu empleador, ya tú vas con tu recibo. Como que, mira, yo estoy renovando esto. Si necesitas una carta en que yo le explique a tu empleador que estás autorizada para trabajar en los Estados Unidos, pues con mucho gusto. Y más a ti que te conozco. Claro, saludos, Mayra. Bueno, Laura Mariles dice, buenas tardes, abogada, una pregunta. Si tengo mi residencia vencida y tengo mi cita para las huellas, ¿puedo viajar fuera del país? Gracias. Hola, si tienes la residencia vencida, eso es uno de los problemitas que, para lo cual uno debería tener la residencia, la tarjeta, porque acuérdate, la residencia no la tienes vencida, lo que tienes vencida es la tarjeta. Y cuando entres a los Estados Unidos te pueden poner problemas. Bueno, ahora mismo no se puede viajar fuera de los Estados Unidos porque no te dejan ni entrar a otro sitio ni entrar acá de nuevo. A menos que sea, pues, algo esencial, ¿no? Así que yo te diría que esperaras a tu tarjeta para que cuando vayas a entrar no tengas ningún problema. Ok, Zulay Gutiérrez dice, abogada, ¿están trabajando en los casos específicamente en los I-130? Claro que sí, la I-130, eso es algo que nunca se ha parado de trabajar en eso. La I-130 es una petición para los que nos están viendo y no saben lo que es. Es cuando te pide un hijo, te pide un padre, te pide un hermano. Se hace la petición I-130. Si es una persona que puede arreglar aquí en los Estados Unidos rapidito porque tiene un familiar inmediato, se hace todas las peticiones juntas, la I-130, la residencia, etc. Pero si es alguien que va a arreglar, pues, por una categoría que no es inmediata, como por ejemplo de un hermano u otro hermano, se hace la I-130. Ya cuando la visa está disponible, se hace el proceso consular. Ok, muy bien, Carla Portillo dice, abogada, ¿podré arreglarle a mi esposo? Él entró ilegal, pero ya tenemos ocho años juntos, casados, y él, tengo tres niños con él. Claro que sí que le puedes arreglar. Él va a tener que hacer lo que se llama el proceso consular. Es de esas personas que va a necesitar un perdón porque entró ilegalmente a los Estados Unidos, a menos que alguien lo haya pedido a él o a sus padres antes de abril del 2001, o que tú fueras militar o alguien, ¿verdad? Si tienen hijos mayores que fueran militar, entonces ya puede arreglar aquí. Pero si no, le va a tocar hacer el proceso consular y pedir un perdón, pero claro que lo puedes arreglar. Llámame a la oficina que con mucho gusto te ayudo con este proceso. Ok, María Martínez nos contesta, gracias abogada, ¿cómo puedo hacer una cita con usted si yo no vivo en Houston? Ahorita estamos pasando una situación difícil porque nos dio el virus a todos, nada más a mi esposo le dio más fuerte, pero se está recuperando gracias a Dios. Qué bueno, me alegro que gracias a Dios se esté recuperando y la verdad que lo siento mucho porque he oído las historias de horror de lo fuerte que es ese virus y lo horrible que se sienten. Así que yo hago consultas telefónicas o por video, como ustedes gusten, en toda la nación. Yo tengo clientes de todos los estados de Estados Unidos, tengo clientes que son de fuera, ¿verdad? Del país, tengo clientes que me hablan de México, de Nicaragua, de El Salvador, de Venezuela. Así que el que ustedes no estén aquí en Houston no es un impedimento para que yo pueda representarlos en su caso. La mayoría de las cosas se pueden hacer por teléfono, por internet, así que por correo regular. Así que llámanos aquí al número de la oficina, 832-430-3030, haz tu cita, diles que quieres la cita telefónica y yo te llamo y nos ponemos de acuerdo en cómo te puedo ayudar en tu casa. Muy bien, tenemos por aquí Mori Rodríguez, dice, hola abogada, yo tengo DACA, ahora que el DACA sigue, ¿podré sacar un permiso de viaje o todavía no lo están dando? Tengo 18 años que no veo a mis abuelos y han estado un poco mal de la salud. Pues mira, eso es una de las cosas que estamos diciendo que sí que se puede hacer, porque cuando Obama puso este programa en el 2012, él dio permiso de viaje en circunstancias especiales para los jóvenes que tienen DACA. Cuando Trump lo quita, eso es uno de los beneficios que se perdieron. Ahora, cuando la corte dice que la manera en que lo hizo Trump no es legal, pues pensamos que regresa a como originalmente lo había hecho el presidente Obama. Así que, pero, estamos viendo, porque ahora el gobierno está diciendo que la semana que viene van a sacar otra nueva propuesta para eliminar el DACA. Así que yo diría que sí, que ya se puede pedir el permiso de viaje, pero hay que ver qué es lo que pasa en estas próximas semanas. José Arcángel dice, hola abogada, buenas tardes, bendiciones. Mi pregunta es que yo entré por medio de inmigración con mi familia, pero mi esposa me corrió del apartamento y yo me movilicé para otro estado. Me moví para otro estado. ¿Qué puedo hacer? Hola, José. Pues lo siento que se te haya dañado la relación así. Y si te moviste de estado, lo que tienes que hacer es, primero que nada, informarle a inmigración que ya tú no estás en el estado que estabas originalmente, porque es deber tuyo, es una responsabilidad informarle a la corte de tu dirección nueva tan pronto tú te muevas, ¿ok? Eso no es que tú lo vas a dejar, tienes 10 días para tú informarle a la corte. Eso lo tenemos que hacer ya. Aparte de eso, tú puedes pedirle a la corte que te muevan tu caso para una corte en el nuevo estado donde tú estás. También te puedes quedar acá si tú quieres, donde tú estabas, pero tendrías que estar viajando. A veces eso no es lo más conveniente. Entonces, también si entraron como un núcleo familiar y ya ustedes pues no están juntos y tú quieres llevar tu caso aparte, se separan los casos y tú puedes llevar tu caso aparte y tu esposa puede llevar su caso aparte. Muy bien. Denis Oneida dice, abogada, ¿cuándo esperas la visa U, el permiso llega junto con la residencia o el permiso llega antes? El permiso llega antes que la residencia, mucho antes. Entonces, tú tienes que tener la visa U aprobada por unos 3 años para tú poder pedir la residencia permanente. Así que lo primero que te va a llegar es el permiso. Luego a los 3 años tú puedes pedir la residencia permanente y a los 5 años puedes pedir la ciudadanía americana. Ok. Oscar Sosa dice, entré con vista de trabajo. Trabajo para una compañía, tengo 4 años viniendo, ¿puedo arreglar? De la manera en que tú puedes arreglar, si tú lo que tienes es una visa de empleo que no te lleva a la residencia permanente por ella misma, pues tienes que buscar una manera de arreglar. A lo mejor tu patrón te quiere patrocinar y te puede pedir o tienes algún amigo que te necesita para que tú trabajes con él o en su compañía o es una persona que necesita que le ayudes en algo. Y te podríamos, de esa manera se hace una certificación laboral que esa te va a llevar a la residencia permanente. Así que esto es una de las preguntas. Mira, cuando es visa de negocio hay que hablar a ver por dónde te podemos llevar. Así que me puedes llamar aquí a la oficina, al 832-430-30-30 y hablamos para yo explicarte qué posibilidades tienes. Me explicas qué visa tienes de trabajo y yo te digo, pues, cómo podríamos hacer para que puedas llegar a la residencia permanente. Sí se puede, porque tú no has acumulado presencia ilegal aquí en los Estados Unidos. Sí se puede, hay que ver cómo. Ok, Zulay Gutiérrez dice, abogada, yo soy colombiana y mi esposo es ciudadano americano. Ya fui aceptada. Ahora, ¿qué procede? Que, bueno, fuiste aceptada, te refieres a que te llegó el recibo. Me gustaría saber a qué te refieres con que fuiste aceptada. Y, by the way, me encanta tu país, Colombia, que gente alegre y chula, como decimos en mi país. Así que me tienes que dar un poquito más de información. Pero si fue que tú entraste a los Estados Unidos legalmente y estás casada con un ciudadano, lo tenías que hacer todo de una, pedir no solo la petición, pero también el permiso de trabajo, el permiso de viaje y la residencia. Y ya lo que te toca es que te llega en unos meses el permiso de trabajo y el permiso de viaje. Y luego te va a llegar la entrevista para la residencia. Ahora, puede ser, y me ha pasado en estos días, que como ya casi no están haciendo entrevistas, está llegando la tarjeta de residencia. Si ellos ven que hay suficiente información en ese paquete que tú enviaste, donde les pruebas a inmigración, que son un matrimonio válido, te pueden enviar la tarjeta de residencia sin hacerte entrevista. Así que eso es algo, una de las muy pocas cosas buenas que ha traído esto de estar encerrado con la pandemia, es que algunos oficiales han podido aprobar muchísimos casos en un tiempo récord muy rápido sin tener que hacer entrevistas. Carla, tengo algo aquí que les quiero enseñar a mi gente, que me llegó algo. Mira qué chulas estas mascarillas. ¡Qué bonitas máscaras! No sé si lo pueden ver ahí, si me acerco, sí. Sí, muy bonitas. Y tengo aquí para mis clientes que no tengan mascarillas, aquí en la oficina se las vamos a estar dando, así que me dirán qué chulo. Y a mí me van a ver cada vez que vayan a la oficina, me van a ver con una de ellas puesta. Bien bonitas, dicen ahí, me salen. Para toda tu gente que te quiere, que te quiero. Tengo una para, tengo una para chicarla. Aquí, me la pongo. Y luego me combina con el cabello que tengo, naranja. Lucero Todd te manda un saludo, dice, eres una bendición para muchos. Yo te escucho desde México. You are the best, dice. Ay, qué bella. Gracias, mi México lindo y querido. Saben que en mi familia, por alguna razón, bueno, ahora yo pues conozco muchísimos mexicanos porque me mudé para Houston, Texas, que yo creo que hay más mexicanos que de cualquier otra raza, ¿no? Pero en Puerto Rico, pues, no hay muchos. Pero a mi familia, pues, siempre le hemos tenido un cariño especial a nuestro país hermano México. Y mi mamá cumplió 75 años. Ay, que no me oigan, porque ella dice que son 25. Bueno, entonces, uno de los sueños de ella era que le cantara un mariachi en vivo porque ella es loca con todas las canciones mexicanas y los mariachis y todo eso. Y tuve la dicha de poderle enviar un mariachi de sorpresa. Ay, qué bonita. Sí, el lunes, y ella se cantó todas esas canciones y lo pasó divino. Así que muchísimos saludos a toda mi gente mexicana. No se puede enviar un mariachi sin un tequila, ¿eh? Eso es así, me faltó el tequila. Ahora me lo va a pedir, Carla. Debo decir que tú solo vas a ir. Claro. Carlos Quintero dice, ¿qué pasa cuando uno tiene una orden de suspensión? Bueno, eso es lo que antes era una, bueno, o será una orden de supervisión. Si era suspensión de deportes, ¿supervisión? Ok. Si es una orden de supervisión, puede ser por dos cosas. Una orden de supervisión puede ser porque entraste a los Estados Unidos y en vez de hacerte pagar una fianza para ellos garantizar que tú ibas a ir a tus cortes, pues te dicen, bueno, vas a venir aquí y te vamos a hacer que tú firmes, puede ser al principio cada mes, después te lo pueden pasar cada seis meses, después al año, simplemente para probar que tú estás yendo. Y es bien importante que sepan que eso no es lo mismo que ir a la corte. Mucha gente se confunde. Entonces, tienen que ir donde hay, afirmar como que están aquí y no se han escapado, pero también tienen que ir a la corte, ¿verdad? A ir frente al juez, a hacer su aplicación de asilo. Y eso, pues, son dos cosas aparte. Ahora, también hay otra orden de supervisión. Para personas que tienen orden de deportación, pero que por razones humanitarias o razones válidas, el gobierno dice que no los van a deportar, que los van a dejar aquí en los Estados Unidos y, pues, igualmente tienen que ir a firmar diciendo, mira, aquí estamos cumpliendo con todo lo que ustedes nos están pidiendo, somos personas que nos portamos bien, que no hacemos nada malo. Y, pues, así es, ese es otro tipo de orden de supervisión. Ok, este, Franklin Vanegas dice, el juez me dio un withholding removal. ¿Será que un día me lo puedan quitar? Bueno, para explicarle a la gente lo que es este tipo de remedio, es como aguantarte la deportación. Es para personas que no califican para un asilo político. Es parecido al asilo político en términos generales, para que las personas entiendan lo que es, pero no te lleva a la residencia permanente. Es simplemente que dice el gobierno, tú no calificas para un asilo político, pero entendemos que si tú te vas para tu país, tu vida puede estar en peligro. Así que te vamos a dejar aquí, te vamos a dar permiso de trabajo, pero tienes una orden de deportación. Y si las cosas cambian en su país de origen, de que ya su país fuera seguro, para esa persona poder regresar a su país, entonces sí le podrían cambiar el withholding. Le se lo podrían quitar y, pues, entonces entrar la orden de deportación. Pero eso, sinceramente, es bien difícil que pase. Porque cuando una persona, pues, gana, usualmente se quedan con eso por los siglos de los siglos, amén, como dirían. Porque es bien difícil que cambien las circunstancias de tal grado que ellos puedan probar que ya la persona, pues, no va a estar en peligro en su país. Ahora, ¿verdad? De que podría pasar, podría pasar. Esa es la contestación más corta. Ok. Zuley Gutiérrez dice, me llegó el recibo y la aceptación, pero ya estoy fuera de Estados Unidos. Si ya estás fuera de Estados Unidos, y, bueno, depende de qué tipo de caso es. Si es una petición, el proceso consular y ya te aprobaron la I-130, el proceso sigue tú estando allá en tu país. Así que con eso no hay ningún problema. Quiero saludar aquí por Instagram a una amiga mía, somos amigas de que somos así enanas, Yvonne Lebrón desde Grecia, que ya vive en Grecia. Así que, hola, Yvonne, saludos, un abrazo fuerte. Muy bien. Por aquí también tenemos varias preguntas. Alan Montelongo dice, si una persona entró con visa hace seis años y se casó con una persona ciudadana, pero la persona ciudadana no trabaja, ¿afecta como carga pública o se puede hacer el ajuste con el patrocinador? Bueno, eso es muy buena pregunta ahora con esto de la carga pública. Si, usualmente, si la persona que te está pidiendo no trabaja, pues, no importa, porque tú puedes tener un patrocinador que te pueda ayudar con, pues, a firmar lo que era la 864, pero ahora tenemos la 944, que es donde tú tienes que probar que esta persona no se va a convertir en una carga pública aquí en los Estados Unidos. Y para eso, pues, hay un sistema, nunca lo han dicho así, pero yo lo veo como el sistema de puntos que hay cuando tú emigras al Canadá, que te ponen unos puntos que si la persona estudió, si la persona tiene buen crédito, si la persona tiene buena salud, si la persona tiene dinero en el banco, si, bueno, hay muchísimas, si tienes que tener tu plan médico privado. Y hay muchas cosas que se pueden, que tú puedes demostrarle al gobierno que no te vas a convertir en una carga pública, pero no es algo así de que te pueda contestar rápido, porque hay que ver y te podemos dar ideas. Mira, si tú tienes estas propiedades, si tú tienes, hay muchas cosas que se puede hacer para que el gobierno vea que tú no vas a hacer una carga pública, que tú vienes a este país a ser productivo. Muy bien. Rosemary de Villagrana Ramírez dice, ¿qué documentos se ocupan? ¿Por qué quiero arreglarle a mi esposo papeles? ¿Qué documentos? Pues mira, para cuando tú le vas a arreglar a tu esposo, es bien importante mostrar que ustedes son una pareja de verdad. ¿Verdad? Porque el gobierno siempre tiene la sospecha de que las personas, pues, se casan porque necesitan tener un estatus legal en los dos. Porque quieren papeles. Pero eso es lo que les tenemos que demostrar que no es así. ¿Cómo lo pueden demostrar? Porque ustedes tienen que demostrar. Al gobierno le gusta ver que mezclan su dinero. Esa es una de las formas en que ellos se dan cuenta que ustedes no están aquí en esa relación simplemente por papeles, porque alguien que no se quiera y esté por papeles no va a estar mezclando su dinero. Así que deberían hacer impuestos juntos. Deben tener cuentas de banco juntos. Y no es que tengan una cuenta de banco en que pusieron 10 mil dólares ahí y eso no se usó nunca. No. El gobierno quiere ver que los dos la estén utilizando. Tenemos que ver fotos. Fotos con la familia. Porque si la familia está involucrada, hay más posibilidades de que esto sea un matrimonio de verdad. Hay muchísimas maneras que ustedes pueden demostrarlo si están alquilando un apartamento, que los nombres de los dos estén en ese apartamento. Si tienen el seguro del carro, también debe estar a nombre de los dos. Es probar que ustedes son un matrimonio válido. Ya después de eso, pues, hay que probar también que tu marido es admisible a los Estados Unidos que no ha cometido ningún delito que lo haga, que él no pueda hacerse residente permanente de los Estados Unidos y otras cositas más. Así que si necesitas ayuda con esa petición, llámame que estoy a tus órdenes aquí en la oficina, al 832-430-3030. Si le recordamos a todos que nos pueden llamar para hacer una cita con la abogada Naime, 832-430-3030. También pueden visitar su página de internet que es abogadanaime.com o pueden ir a nuestro canal de YouTube donde la abogada tiene más de 180 preguntas ya contestadas, preguntas que ustedes mismos nos han hecho. se nos viene el tiempo encima, nada más yo creo que una preguntita más. Aquí dice Nadia Moncada de López, nos vinimos a Guatemala desde enero, mi esposo es ciudadano y mi hijo de dos años también. Yo tengo mi residencia por cinco años, estamos como misioneros en un proyecto en Guatemala. Mi esposo está sirviendo como médico pediatra. ¿Puedo perder mi residencia por estar todo este tiempo fuera? Sí, la puedes perder. Es bien importante. Tu esposo como ciudadano americano no va a tener ningún problema, le puede estar 10 años fuera, pero tú tienes que pedirle al gobierno de los Estados Unidos un permiso para que tú puedas estar allá un tiempo prolongado hasta dos años, pero eso lo tienes que pedir antes de irte. Así que yo te recomiendo que nos llames para darte las instrucciones de qué podemos hacer para resolver esta situación porque si tú estás mucho tiempo fuera, abandonas tu residencia y cuando quieras volver a entrar, la vas a perder. Así que no hay necesidad de que eso pase. Te podemos pedir ese permiso de reentrada, se llama un re-entry permit y te lo pueden dar hasta por dos años. Luego se podría extender en ciertas circunstancias. Te hubieses hecho ciudadano antes de irte, pero bueno, ya de eso hablaremos luego. Pero si tienes que pedir un permiso porque puedes perder tu residencia, bien importante. Por eso yo siempre les recomiendo a la gente que tan pronto califiquen para hacerse ciudadanos, lo hagan. Haganse ciudadanos porque ciudadanos, si ustedes tienen a un papá que se les enfermó fuera del país, tienen que estar allá dos, tres años ayudando a su padre o a su madre o por trabajo o por misiones tan bellas como estas que están haciendo estas personas que nos acaban de escribir en Guatemala. Imagínate, el esposo pediatra ayudando tantos niños allá en Guatemala. La verdad que te felicito. Por eso que están haciendo, pero tienes que tener mucho cuidado y llámanos para ayudarte con eso del permiso de reentrada. Bueno, pues ya yo creo que con esto concluimos. Abogada, queremos agradecerle que siga compartiendo tanta sabiduría y experiencia desde su corazón. Cada jueves se conecta con nosotros a las dos de la tarde y lo ha tomado y lo ha tomado como una obligación que yo creo que muchos no harían. Claro que sí. Sobre todo sobre todo en estos tiempos a cualquiera dijera es que ahorita ya no estoy en la oficina, estoy trabajando de casa algunos días, pero usted está tan comprometida con esta comunidad y seguimos agradeciéndole cada semana. Así es, eso es lo que a mí me gusta, informarle a mi gente y recibir todo el cariño todos los jueves aquí. Así que si tienen cualquier otra pregunta, me llaman aquí en Instagram también. Veo ahí que mi prima Amar se unió también desde Chile. Mi Chile lindo y querido también, besos y abrazos a todos allá. Aquí nos vamos a ver el próximo jueves a las 2 de la tarde. Si tienen preguntas, prepárenlas que el jueves estoy lista. Los que quieran hablar personalmente conmigo, ya sea en persona o por teléfono, ya saben que yo hago todas las consultas personalmente, llámenme al 832-430-3030 o también vean los videos como le estaba diciendo Carla en YouTube. Así que gracias, espero que pasen un fin de semana muy lindo y aquí nos vemos el próximo jueves. Hasta la próxima.